¡Suscríbete al canal! Si no lo hubieras dejado, no estaría en la situación en la que está ahora. Pero, ¿si puedes saber quién cojones ha estado a tirar en este entierro, gilipollas? Mira, yo no sé de quién será la culpa, pero dar gracias a Dios es el enemigo de esta. Lo que has hecho es muy grave. Ah, pero cuando estás enamorado no piensa en estas cosas, tío. Cariño, hace más de un año que lo dejamos. Pero me dijiste que iba a dejar una ventana abierta, ¿no? Eso fue lo que me dijiste. Llevo seis meses con Marco. Sí, sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé qué sale con el cubano ese. El que llaman el cambio automático, joder. Ahora vamos a entender un poco mejor la situación. ¿Y creías que haciendo una gilipollez de estas, íbamos a estar juntos? Si no me hubiera dejado, no estaría en la depresión que me encuentro. Mira, eres un poco tonto, tío. Sí, encima le insultan, ¿no? Sí, eso, insultarme. Con la poca autoestima que tengo yo ahora mismo. Joder, mira, lo que has hecho es para que no te digan ninguna, de verdad. Ya, pero fue todo muy rápido. Llevaba dos meses que no se me ponía gorda. Y me puse a la mierda esta. Y me tomé un viagra para ver si todo iba bien. Me cago en la puta. Joder, me quedo a morir. Tranquila, pues me voy. Joder. O sea, ya. Pero si parece un sacacorcho. Joder, de verdad. Si lo que dicen es que en ocho meses te parece cinco centímetros. Y lo que hace la mierda esta es que te hace un masaje. Para que circule mejor la sangre. Eso es lo que hace. Oye, ¿y cuánto has pagado por desear la rapina? Si no me se preguntan. ¿Qué tipo de preguntas has apagado en una situación como esta, perdona? Igual, cuatrocientos euros. ¿Eh? ¿Cuatrocientos euros? Digo cuatrocientos euros. ¿Cuatrocientos euros? Cuatrocientos euros. ¿Cuatrocientos euros por esa mierda? Pero si yo por lo menos trato a mi coche, ya verás tú. Mira, me extraña que tengas cara de imbécil. Me estoy mareando. Regájate. Venga, me estoy mareando. Mira. Mira, mírame. Si consigues salir de esta. Te prometo que volvemos a intentarlo, ¿vale? ¿Y ibas a hacer eso por mí? Sí. ¿Es eso cierto? ¿Sí? ¡Joder! ¡Hostia! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Joder! ¡Joder! ¡No, no, no!